Vamos a este programa interesante, este programa está buenísimo Kenny, yo estoy loco por verlo en las redes, a mi me encanta ver las reacciones de los fanáticos en las redes y en los seguidores, yo estoy loco, ya que se suba, yo estoy loco, vamos a ver los comentarios de las personas, así que está sumamente interesante el programa, que estamos aquí con nuestra amiga Kenny Valdés directamente desde Santo Domingo. ¡Sí! Kenny, en este último tema, sabes que las redes sociales es una plataforma para muchos trabajar, otros para promoverse, pero han sido muy criticados en las figuras que se benefician por la forma en que ayudan y lo publican en las redes sociales y muchos dicen que no lo hacen de la manera de corazón, o a veces están humillando a la persona, eso dijo Sergio Vargas, y los más criticados han sido personas como Alessandra Vivi, Al Alfa, personas que han hecho algunas ayudas y más artistas, no tengo el nombre en mente, pero las personas no ven el gesto, lo que dicen es ¿por qué lo suben? ¿por qué publican eso en las redes sociales? Mira, es un arma, para serte muy honesta, no es la primera vez que vemos la participación o la publicación en este caso, porque estamos hablando de los medios de comunicación y las redes sociales, en que cuando un artista hace una donación o da alguna ayuda, y por ejemplo, antes que entrara la pandemia, recuerdo yo la publicación que hiciera de San Francisco de Marcorís, mi querido Don Miguel, el cual yo aplaudí cuando le regalaron la casita y le amoblaron la casita a la señora Juana, si mal no recuerdo, entonces son de las cosas porque hay que recordar que hay marcas que con la condición de dar o facilitarte una donación, yo no digo que sean en todos los casos, pues la validar a través de las plataformas de los artistas, sus marcas, como condición, le dicen no, 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 yo te lo dono, lo único que yo quiero que tú menciones es tu marca, búscale la vuelta y hazme eso, te lo digo porque hace tiempo, yo se lo pregunté, recuerdo se lo pregunté a un artista en específico, que hizo una donación y él no quería que se supiera, pero la empresa, lamentablemente, la persona a la que le dio la ayuda, pues lo expuso, porque él pidió el que se le guardara en anonimato, hay gente que lo maneja eso muy bien y lo exige, pero hay que recordar que donde hay marcas involucradas, la condición siempre será que se exponga. En el caso de Alexandra Jacob, me parece un poco cruel que la quieran condenar, porque desde que ella estuvo casada con Mousser Lapara, recuerdo muchísimos casos, sobre todo en ayuda a niños y a mujeres desvalidas o con problemas de violencia de género, que ellos le daban alguna ayuda y eso se sabía y se compartía en redes sociales, no específicamente por ellos, sino la gente de alrededor que lo hacían saber. Yo siempre he dicho que lo que hace tu mano derecha, que no la sepa la izquierda, y creo que muchos artistas pueden hacer y buscar la manera de dar ayuda sin que se ceguan, porque lamentablemente pagan justo por pecadores y hay muchísima gente que pueda buscar view en las redes sociales, hasta un pincho que den, lo exponen. Pero eso pasa. Pero ya en un año de experiencia uno va manejando ese tipo de información. Eso pasa, Kenny, que lamentablemente el público comienza a exigir. Tú mencionaste a Don Miguelo que hizo ayudas antes de la pandemia. Cuando Don Miguelo hizo ayudas antes de la pandemia, la gente cuando llegó la pandemia se olvidó de esa ayuda. La gente se olvidó, la gente lo que dijo fue San Francisco Macorita pasando por una situación crítica, ¿por qué Don Miguelo no está aquí? ¿Por qué Don Miguelo no ayuda? Tal vez él se ayudó y él lo mencionó hace poco, pero la gente quiere que sirva. ¿No crees tú que a veces los artistas, algunos lo hacen porque se sienten con esa presión de lo que le hacen de los fanáticos? Sí, sí, claro, sin duda alguna. Y te voy a poner un ejemplo sencillo que no tiene nada que ver con el DAR, pero sí por la situación que tuvimos recientemente en el mes de barzo con las protestas frente a la Plaza de la Bandera. Recuerda que hubo mucha presión mediática contra cuando se mencionaba muchísima gente, sobre todo los muchachos del género urbano. Entonces cuando hicieron, fueron a hacer presencia, lamentablemente lo digo, fueron maltratados, fueron abuchados. Y te voy a decir una cosa, cosa que me pareció horrible. Es decir, porque no queremos tapar el sol con un miedo, pero hubo un grupo que lo que hizo fue buscar mention y hacer un círculo mediático durante casi dos semanas en eso que estaba sucediendo en la República Dominicana a nivel social y político. Así que por eso yo digo que nosotros como medio de comunicación y como periodistas tenemos que tratar con pinza. Te voy a poner un caso sencillo con San Francisco de Macorís. Todos los martes de Omar y la Mala están llevando ayuda. En esta semana llevó música y demás. A mí me llegaron unos videos, a mí me llegaron unos videos, no por ella, porque ella nunca me ha mandado un video, sino por otras personas que tienen que ver no con su equipo de trabajo, sino gente que vive en San Francisco, gente que es seguidora de ella. Nosotros en Telenor publicamos lo que ella hizo junto con Jony Estrella, el trabajo que hicieron y nosotros le dimos cobertura a ese gran trabajo. Pero aún así a ella también, no sé si tú sabías, aquí han criticado, no a ella, sino porque vieron personas políticas cerca de ella y han dicho que eso ha sido y vi a el senador que lo criticó. O sea que de qué forma se puede, de qué forma la gente ve las ayudas. Exacto. Es lo que te digo. Mira, mucha gente quizás no sabe qué dio Mar y la Mala. Todos los lunes, en un horario establecido, creo que de 12 del mediodía a 2 de la tarde, ella canta en la zona colonial, en la calle y le dice a su gente y a sus seguidores a través de las redes sociales que le lleven ayuda. Claro, no vamos a ocultar que estamos en una situación política sumamente importante. Y hay que aprovecharlo. Y mucha gente se está aprovechando. Que yo, si yo fuera ella, como figuras públicas, ok, yo te recibo la ayuda porque toda ayuda cae muy bien y hay gente que lo necesita, que la gente es lo que tiene que entender, pero no permitir que alrededor de ellas eso se vea. Porque a quienes les afecta de manera directa es al artista. Acuérdate que los artistas son venerados. No importa si tú eres del PRD, de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRM, son artistas. Y la gente lo que disfruta es su arte. Por eso siempre he dicho que los artistas tienen que tener cuidado a la hora de exponerse y de decir yo soy de tal o cual bandera política porque estamos dentro de una sociedad que penosamente, como tratábamos ahora recientemente lo del tema y del videoclip de Residente, que mucha gente ha querido condenar por el beso de Ricky Martin con su esposo, tiene también, tiene que cuidar esa parte. Tú me entiendes, pero ¿por qué yo toco el tema de Diomari? Porque Diomari no está ayudando a San Francisco de Macorís porque estamos en una pandemia. Siempre ha llevado ayuda a su gente de su pueblo. Siempre. Y la gente lo puede ver a través de sus plataformas digitales. Pero es como tú dices, tú mencionabas al principio, hay empresas que solicitan que si yo te ayudo, que tú me menciones. Entonces, si ese artista tiene una ayuda también política, es lógico que pueda hacer que lo ponga, porque va junto, o sea, va junto. Cada persona ayuda de una forma. Ahora, la persona importante aquí es el intermediador, el que va y lleva las ayudas. Correcto. Correcto. Y sobre todo porque personas como ella, en el caso de Jony, que se ha sumado a Diomari, y en el caso del mismo Diomari, conocen de manera muy personal las necesidades de su pueblo. Porque cuando una persona está involucrada en su pueblo, en las necesidades como tú, que conoces tu sector, que sabes dónde hay gente que necesitan y proclaman de necesidad, pues entonces es mucho más fácil cuando tú te identificas con tus raíces. ¿Qué es lo que le pasa? Por ejemplo, hay mucha gente que penosamente no le creyó el llanto de desesperación y de angustia que presentó Nacho Lavogar como a la segunda o tercera semana de cuarentena, llorando por San Francisco de Macorís. La gente la atacó de una manera fuerte en las redes sociales, hasta mala actriz le decía. Mucha gente de San Francisco, o no sé si es de San Francisco, le decía. Pero tú nunca has venido aquí al pueblo, ni siquiera has recibido reconocimiento. Tú nunca te has preocupado. Y después a la semana ella sale toda la semana bailando en TikTok. Sí, hubo una confrontación entre Jony y ella sobre ese tema. Y es como tú dices, también en esa parte, ella no ha salido. Pero también hay que poner en duda, porque Nacho la de las comunicadoras que casi no sale a dar explicaciones, pero hay mucha gente que puede pensar que ella quizás ha hecho, ha dado una ayuda sin tener que exponerlo. Porque quizás no te interesa. Exacto, eso te iba a decir. No se le puede condenar. Exacto, eso te iba a decir. Hay personas que tal vez hacen sus ayudas de una forma anónima. Ah, sí. Que no le gusta que lo mencione. A la gente no le gusta exponerse. Y entonces viene ese a juzgar. Viene esa persona a juzgar, tal vez a esa figura, a ese artista. Y dice, mira, tú no has puesto nada porque tú no has recibido nada. Tal vez Nacho la está sufriendo por esa misma situación. Y no solamente Nacho la es la única. Hay muchísimas figuras que están sintiendo esa misma presión. Que quieren verlos a ellos publicando una funda de comida o una ayuda o una cosita de la boca y eso. Pero ellos lo que quieren es verlo. Y si no lo ven, entonces te acaban. Entonces ahí es que viene. Ahí es que yo a veces lo entiendo a los artistas cuando hacen las publicaciones. Tal vez lo hacen por eso. No sé. No sé cómo tú lo ves. Claro, sí, sí. Tenemos, es un tema, es un tema un poquito como delicado. Es un tema que tiene muchas aristas. Y por eso como que quise poner en contexto absolutamente como los diferentes puntos. Porque tenemos en este momento de tanta calamidad, de tanta preocupación, en el que todos nos envolvemos. Señores, porque uno paga luz. Porque la gente cree, todos, Messi, tú no te imaginas la cantidad de proyectos, todo el mundo paralizado. Y con la incertidumbre de que hacia dónde vamos. Si vamos a poder, si vamos a continuar haciendo lo que amamos hacer, como tú y yo, que es estar a través de los medios de comunicación. Porque estamos en un momento en donde el mundo está paralizado, está convulsionado y sin saber cuál es el norte a seguir. Y también te mencionaba, te pongo de ejemplo, por ejemplo, Mozart. Mozart hizo también algunas ayudas antes de empezar la pandemia y también fue criticado. Entonces, esas personas, como tú dices, tienen sus empleados o nóminas que ellos mismos tienen que analizar cómo van a poder ayudarlo. Porque, por ejemplo, yo prefiero, yo siempre lo he dicho, yo prefiero que una empresa ayude a sus empleados con el pago o con lo que puedan, en vez de decir, dice, diciendo que voy a ayudar. Entonces, tú ayudas de una forma a alguien que supuestamente desde afuera, pero tú a tus propios empleados no lo ayudas. Entonces, eso yo lo critico, o sea, yo no, yo no le encuentro lógica que eso pase. O sea, que hay empresas que están haciendo eso porque ahí es que yo no estoy de acuerdo con el figureo. Ahí es que yo no estoy de acuerdo con ese figureo. Kenny, nuestro tiempo terminó. Gracias, de verdad. Mil gracias. Gracias, la gente. Creo que este programa todo el mundo lo disfrutó antes de caer, porque ahorita viene el toque de queda a las cinco. Ustedes, por caer preso, prefirió ver a los usos obrosos, por día a Telenor. A una, a una, a una, a ellas, nosotros vamos a poner la madrina de los usos obrosos. Así que, ay, ay, ay. Mil gracias. No, gracias a ustedes y a toda la audiencia de Telenor. Bueno, nada, yo creo que lo que tenemos que seguir sumándonos, apoyándonos en esta situación y además que la gente siga tomando conciencia, independientemente que en 15 días, entre comillas, podamos regresar a la normalidad, tomar todas las precauciones, porque, señores, esto no, lo del COVID-19 no es un juego. Y lo digo porque muchos de nosotros no hemos permanecido durante casi dos meses completos en nuestros hogares. Y entonces, eh, y tomando todas las precauciones. Entonces, es penoso ver cuando la gente, una persona se enferma y hasta puede llegar a fallecer por el descuido y también la malintención de otros. Y nosotros tenemos el deseo de estar con nuestras familias. Yo extraño a mis abuelos. Yo soy leo con mis abuelos, yo soy débil con ellos y con mi mamá casi la veo de lejito. Entonces, si nosotros nos estamos cuidando, es bueno que ustedes también se cuiden para cuidar a sus familiares más vulnerables. Kenny, mil gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Recordarles que ya hoy es viernes, o sea, mañana no hay programa. Así que sábado, sábado, domingo. Pero, como usted sabe que no hay dicoteca ni nada, lo que usted tiene que hacer es tirarse su Netflix, su musiquita, tranquilo, y estar trancado en su casa. Bueno, lo que pasa es que yo casi no estoy viendo Netflix, tengo otra aplicación. Y cuántas series buenas en Apple TV y en Hollywood. Así que yo se las recomiendo también, eh. Ya ustedes saben, ahí ya, ya Kenny le dio la recomendación. Bye, bye, nos vemos en luego. Gracias por todo, besticiones, bye, bye.